Mira detrás de ti Esta sección es larguísa Creo que me acabo de cagar Hola que tal, un millón de bis Esto ya parece una pesadilla de verdad, no me toques Viene, viene, viene No, 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 no No Te tengo una pregunta ¿Te gustan los juegos de terror? Pues a mi no, ¿por qué quizá te preguntes? Pues es porque soy todo un cobarde No puedo jugar un juego de terror sin que me den ganas de rezar dos padres nuestros y tres avemarías Y eso, que tengo unos cuantos juegos de terror en mi librería de Steam, los cuales no toco ni con un palo Y a pesar de eso, siento que sí hay juegos de terror buenos y que simplemente no tengo las bolas para jugarlos Ahora, algo que me gusta son los juegos malos, pero tan pero tan malos que son buenos Entonces pensé, si encuentro un juego de terror tan malo que sea bueno, quizá me guste Y el primer sitio al que fui a buscar fue a Roblox Y creo que me saqué la lotería Luego de horas de buscar en esta posilga, encontré el mejor juego de terror de la historia Así es, la epítome del gaming en Roblox se llama la mansión del terror del jefe bebé Y oye, tú me puedes llamar raro, pero tú fuiste que entró el video, eh, yo no te obligué Y en el proceso de hacer este video descubrí que no es un solo juego, es toda una saga Pero vamos desde el principio Uno de los sitios donde menos pensé que me iba a encontrar un juego de terror es en Roblox O sea, este juego está hecho para niños de 6 años y tienes jumpscares sacados de mis pesadillas Y uno pensará que estos juegos son malos, pero para hacer Roblox la verdad es que me sorprendió bastante Y no solo estoy hablando de este juego en específico Porque aquí dice para todas las edades Hay miles de millones de juegos más Y para probarte que no miento cuando digo que si algo existe hay un juego de Roblox sobre eso Te quiero hacer una pregunta ¿Tú te acuerdas de las películas del jefe bebé? Era una película sobre un bebé que trabajaba para una agencia super secreta Que tenía como objetivo hacer que todo el mundo quisiera a los bebés No sé, yo quiero un poco de lo que se metió esta gente para inventarse algo así Y bueno, te apuesto a que o no sabías que esto existía O no te acordabas de él hasta que hiciste click en este video Y aquí es donde viene la incógnita ¿Qué pasaría si alguien tomara algo tan random como son las películas del jefe bebé Y tratara de hacer no solo un juego de Roblox Un juego de terror de Roblox Pues ahí es donde entra Boroboy Nuestro gran protagonista de hoy Nuestro bueno Boroboy un día se aburría en su casa Y dijo ¿Qué pasaría si hago el mejor juego de terror de la historia? Y en una sentada de solo 6 horas Hizo un juego que humillaría a todas las industrias triple A Toma eso Silksong Y un 3 de abril de 2018 Seríamos bendecidos con la primera versión de la mansión del terror del jefe bebé Aunque este no sería el único juego que él iría a hacer Pero hablaremos de eso más tarde Y antes de que se me olvide Gracias al creador de este juego por responderme cada una de mis pendejadas Sé que no fueron pocas Y gracias a él tenemos un poco más de contexto y trasfondo sobre estos juegos Así que muchas gracias Para empezar el desarrollador al cual vamos a llamar Ovo Porque no tengo intención de decir este nombre completo cada vez que me quiera referir a él Nos dice que el juego no tiene una historia en específico Y que tenemos como que medio inventárnosla Así que aquí está mi versión A juzgar por este carro que está medio glitchado en el piso Puedo deducir que nosotros íbamos en ese carro y que íbamos por la carretera Y que de repente el carro se estropeó Y que convenientemente aparecimos al lado de una mansión Y a partir de aquí es que nuestra historia empieza Ok, aquí estamos Tenemos al buen Doody aquí Colgado tranquilamente de un poste de metal La tienda Pay2Win que no puede faltar en ningún juego ¿Qué es lo que tenemos aquí? No puede ser, son fanarts No me lo creo Esto es hermoso Es como una galería de arte moderno Todos a pie 10 de 10 Quiero una comisión A ver, he jugado esto como unas 300 mil veces Pero voy a actuar sorprendido Como que es la primera vez ¡Ah, no puede ser! Un poste que dice que voy a morir ¡Ah, qué miedo! Aunque para ser sinceros Todos vamos a morir en algún punto O sea, es subjetivo Subimos estas escaleras Y aquí tenemos la susodicha mansión del terror Entonces, antes de ir al camino principal Quiero ver algunas cosas Como por ejemplo esta Oye, tú no me vas a dar un jumpscare, ¿no? Tú ¿Tienes novio? Sí Ok, chat tenía novio Tenía novio Y era mujer Una cocina Un arma Láser cuesta 600 robux La inflación Cuando entramos a la mansión Nos encontramos con un camino Convenientemente marcado por flechas Que nos llevan al sótano de la mansión Y aquí necesitamos enterrar un código Para poder pasar Y mi única pregunta es ¿En qué momento nos dieron un código? Pero es que ese es el chiste La única forma de encontrar este código Es explorando la mansión Y, a ver Puede que suene tonto Pero si fuera yo en esa situación Lo último que haría sería explorar este sitio A lo mínimo me paso dos horas Tratando de abrir las patadas O sea, es más lógico Ok, hay que buscar Una especie de código ahora Así que va a ver dónde está, ok Tengo que subir Ok Ok, voy a subir Tenemos aquí un buen hombre que Amigo, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Te hiciste la chaqueta mortal 700 o qué? Pobrecito Pobrecito No debió de haberse la hecho tan brutal Ok, ¿por aquí qué hay? No hay nada Muy bien No No Tengo que ir allá en serio No tengo otro Nada Eh, ok 23, 23 El chiste es que el código me lo sabía de memoria Y simplemente puse esto para que el video fuera más largo 23, 23 Boom Hola, ¿qué tal? Desaparece Gracias Entonces, seguimos por aquí Nos vamos a lo que parece ser una alcantarilla Y pues nada, vamos aquí No puede ser un jobs, ¿quera? Una vez encontramos el código y lo ponemos en la puerta Tenemos lo que parece ser una alucinación de esquizofrenia O no sé qué sea esto Pero no le di importancia y seguí avanzando Y no sé si el creador de esto sea fan de Undertale o qué Porque de repente nos caímos en un hoyo invisible hacia el inframundo Creo que me acabo de cagar Vengo ahora Ok, ya me cambié la ropa interior Continuamos para Bingo No, no puede ser esto Ah, qué miedo, por favor Ay, me muero, me muero Esto es algo que no me gusta de este juego Esta sección es larguísima Eso ni siquiera fue un jumpscare Me pasó Me atravesó literalmente A-Train de The Voice No puede ser Me pregunto qué será eso Mira detrás de ti ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Qué está? No No, no me toques No me toques Vamos por el elevador Y de nuevo Tres horas para subir Tú no viste nada Parte final Ahora sí Mi parte favorita de todo el juego Luego de pasar el pasillo Donde me esperaba el jumpscare más duro de todos los tiempos Y en vez de eso Tuve un tremendo sándwich de nada Subimos por este ascensor Y tenemos la parte final Y no te voy a spoilear nada Quiero que lo vivas exactamente como lo viví yo la primera vez No 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lo sabía Me sé Lo hice Y ya, este es el final del juego Es así decepcionante Me voy a poner super velocidad Mírame, soy Aetrain Soy audaz, literalmente soy audaz Y sí, esto es escapa de la mansión del terror del jefe bebé Como dije, este juego es feo Está mal hecho Y tiene la peor historia que he visto en mi vida Y cuando le pregunté a Ovo su opinión de este juego Dijo que era su juego favorito de esta saga Lo cual es bastante wholesome Como dicen los jóvenes Y sin embargo, esto no necesitó ser bueno para ser exitoso Y un millón de vistas Esto no podía acabar aquí Después de jugar la tremenda obra de arte culinaria Que fue la mansión del terror del jefe bebé Me dio curiosidad de saber si había más juegos del estilo Así que fui al perfil del creador Y oh por dios, hay cinco juegos en total Y tú me dirás Pero alta, ahí solo se ven cuatro juegos No te preocupes El creador de esto me pasó un quinto juego super secreto Del que nadie ha oído nunca hablar Y pues lo vamos a ver Pero al final de esto Así que mientras tanto Busca algo de comer O vas a ser comido Ok, quiero que tengan en cuenta De que todos los juegos que van a ver aquí Fueron hechos por la misma persona Así que recuerden eso Aquí tenemos la tienda Pay2Win Que no podía faltar Una sala VIP Ah, sí, esto es lo Pay2Win más Pay2Win Esto es come o se comido por el jefe bebé Es el directo sucesor de escapa de la mansión del jefe bebé Y aunque no se conecten ni se parezcan en nada La verdad es que tienen mucho en común Primero veamos la historia Para ver si el guión de esta secuela Se compara con el de la primera Para empezar nos deslizamos por la lengua De este jefe bebé cómicamente gigante Y una vez nos traga Bajamos lentamente por su intestino delgado Finalmente hace una parte del cuerpo Que no puedo nombrar Que se abre cada minuto No sé por qué está hecho así Pero es lo que hay Finalmente se abre Y bajamos por un inodoro Hacia las cañerías Como es lógico Y por último Llegamos al final Donde podemos presionar un botón Y hacerlo todo de nuevo Y quizá pienses que hicimos todo esto en vano Pero déjame decirte que no amigo mío Todo este largo y aburrido camino Nos da dinero Y todo este dinero Nos lo podemos gastar En la tienda Pay2Win de antes Y aquí podemos comprar cosas Como inútil 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 Para ganar dinero podemos O ser comidos por el jefe bebé Que no está renderizado todavía O hacer Obis Quiero hacer el más difícil Solo para probarlo Santo Minecraft ¿Qué es esto? Esto es mucho más difícil De lo que parece Salto de fe Esto no vale Esto no vale 750 de dinero Nuevamente le pedí a Ovo su opinión Y me dijo que era su segundo favorito Debido a la cantidad de esfuerzo que le metió Y solo tengo que decir que este juego Tiene la misma cantidad de esfuerzo que este video O sea Nada Este juego tiene incluso menos sentido que el anterior Y es mucho más feo Y tiene casi 4 millones de visitas A este punto me estaba planteando seriamente si debería dejar youtube para siempre y en vez de eso hacer juegos del jefe bebé a ver si me funciona mejor Y quiero hacer un interludio para hacer una mención honorífica al viaje en vagoneta para liberar al jefe bebé Aquí tenemos que montarnos en una serie de vagonetas para liberar al jefe bebé luego de haber sido atrapado evadiendo impuestos Y si no le hago una sección entera es porque aunque no lo creas Podemos comparar esto con Detroit Become Human ¿Por qué? Porque no hay gameplay Literalmente lo único que puedes hacer es montarte en una vagoneta y durar 7 días laborables para llegar al final No pensé que vería una referencia de ese bus en ningún sitio Entonces este próximo juego es... ¿Qué? Porque esto parece uno de estos salva pantallas del Windows 98 Es asqueroso y me encanta ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Estamos en Julio, cabrón! Ok, Fanart ¡Oh! 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 ¡Amigo! Me encanta Tiene más talento que yo Como podemos ver aquí la tienda Pay2Win No puede faltar un osito de peluche Vale 25 Robux Lo quiero A ver, voy a hacer este Obi Muy bien, ok Es de admirar como a medida que avanzamos los juegos se van poniendo cada vez peores O sea, es increíble Me encanta como arriba dice Terminalo para una gran sorpresa Porque sabe que menos del 1% de los que jueguen esto lo van a terminar ¿Por qué los bebés están así? Me pone muy incómodo que los bebés estén clavados de cabeza a la pared así Ok, continuamos A este punto solo te tengo que agradecer que sigas aquí Porque yo ya me hubiera ido, de verdad Ok, esto ya parece una pesadilla de verdad Es como, este video está patrocinado por el FBB Que por cierto, aunque no lo crean Illumination no me ha pagado absolutamente nada por hacer este video Así que nada Ojalá me manden algo, ¿sabes? Luego sale la próxima película de FBB Si es que sale algún día y me invitan No sé si soy solo yo Pero creo que los Obis en Roblox son la cosa más increíblemente fácil de hacer del mundo O sea, es literalmente hacer el parkour más fácil que ha visto la humanidad Y listo, tienes un OBI No sé, simplemente me parece lo más vago de lo más vago Incluso más vago que este video Qué fácil, por Dios, qué fácil Ok, se puso complicada la cosa Epa, epa Bien, ahora, no me digas que me va a comer otra vez Y tengo que hacerlo todo desde aquí, ay por Dios Ok Pero no me tocó No me tocó, literalmente No, mierda Lo peor es que este juego como que desespera Como que frustra, o sea No sé cómo explicarlo Pero es como, como se ve como tan feo O sea, como que te, te, te exaspera, ¿sabes? Y resulta y acontece que estaba haciendo todo este parkour en vano Ya que esta plataforma me llevaba Lo... Ah, que esto me lleva Qué bien Qué bien No es trampa, chat No es trampa Perdón si me oigo tan apagado Pero es que estoy confundido y medio Y lo estaba Ya que no había jugado algo más confuso Desde aquella vez que me instalé worlds.com Pero eso es para otro video Es de admirar como a medida que avanzamos Los juegos se van poniendo cada vez peores Hasta ahora Y es que llegó el momento de mostrarte ese juego Que llevo hypeando desde el principio Que el juego secreto Que no lo conoce nadie Es este Y solo te advierto que Vas a arrepentirte de no haberte ido Cuando tenías la oportunidad Esto es escapa de la... Esto es escapa del área 51 Con el jefe bebé O algo así Como podemos ver Acá hay un montón de lore Que a nadie le importa Y a ver Yo nunca he probado esto realmente Solo entré con el creador Para ver qué era Pero nunca lo he probado como tal Así que a ver qué es Salta aquí Ok Uy Ok ¿Qué? 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 No No quiero comprar nada Dios ¿Qué demon... Sí Supongo que eso pasó Ok Esto no me lo esperaba en lo absoluto De un momento a otro Pasamos de un juego Que parece sacado de Windows XP A la próxima entrega de Resident Evil O sea Esto es increíble Debo de admitir Que este juego me está sorprendiendo Realmente Es un cambio Increíble Esta vez nos dan un arsenal de armas Con el cual nos podemos defender De estos jefes bebé Que parece que tienen una crisis De los 50 Y son moderadores en ready No te voy a mentir Creo que me pasé como 30 minutos Simplemente explorando el mapa Y disparándole a los jefes bebé O sea Fue bastante divertido A excepción de este jefe bebé Que me tomó como 15 minutos matar O sea Tenía una cantidad de vida equivalente A los átomos en el universo Y esta fue mi reacción Cuando por fin lo maté Ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda nada Ay por fin Dios Cuanto me costó Que asco Y todo iba bien Hasta que descubrí un easter egg Llamado simulador de Undertale Que bueno Es que soy un beta tester Obviamente tenía que encontrarme bugs Ahora que lo veo Este juego se hizo Antes de que se hiciera La mansión del terror del jefe bebé Esto es historia Literalmente Nuevamente le pregunté a Ovo Por su humilde opinión Y me dijo que no tenía una Y que había pasado mucho tiempo Desde la última vez que trabajó En este juego Lo cual es verdad Ya que si vemos Cuando esto estaba en progreso La mansión del terror del jefe bebé Todavía no se había acabado Yo creo que No irónicamente Si esto fuera un juego de Roblox De verdad Yo creo que lo jugaría No sé si se oye raro aquí o qué Y no quiero que se les olvide Que esto lo hizo literalmente La misma persona que hizo Escapa de la mansión del terror del jefe bebé Y eso es todo lo que tiene este juego Para ofrecer Dudo que esto vea la luz del día Alguna vez Pero si esto llega No sé Mil likes Le digo a Roblox Y que lo saque Y quizá pienses que aquí acaba el video Pero siempre Tengo un as debajo de la manga Si llevas más de 15 minutos Aguantando esta diabólica Tortura de video Es porque no eres como todos los demás Y por eso Quiero darte un regalo Un bonus que originalmente No estaba planeado Pero gracias a Ovo Fue posible Un juego que está en desarrollo Y que no irónicamente Parece ser bueno Así que justo cuando pensabas Que no se podía poner mejor O peor Aquí está El imperio del jefe bebé Hola me dice Bienvenido A Boss Baby Kingdom Este es el juego más grande En el que hemos estado trabajando Se nota Le hice unas cuantas preguntas A Ovo Para contextualizarme un poco más Sobre de que iba a ir el juego Y esto fue lo que me respondió La manera en la que va a funcionar Es que primero te unes Y vas a empezar Con un rango bajo Y tienes que hacer Misiones Para subir de rango Así que básicamente pasamos De escapar del jefe bebé En una mansión embrujada A un simulador de explotación laboral Por favor un aplauso Me encanta que es literalmente Todo un equipo de personas Trabajando en esto Y no es solo nuestro buen oro Aquí puedes mandar Reporte de bugs Oh Y resulta que esto está Tan bien hecho Que hay diferentes pisos Ovo me dijo Que fuéramos al cuarto piso Y eso hice Y ahí fue donde ocurrió El incidente del roleplay Estamos haciendo roleplay No me lo puedo creer Quiero una soda Y una hamburguesa Por favor Dios Nunca pensé Que iba a hacer roleplay Con el creador De la mansión del terror Del jefe bebé ¿Cómo la tomo? ¿Cómo la tomo? Me la acabo de dar ¡Sí! Oh Este fue el mejor Ese fue el mejor Roleplay De mi vida Aquí hay también Un simulador De ser laboralmente Explotado Me encanta Ovo procedió a enseñarme Todos los nueve pisos Que tiene esta torre Pero solo voy a poner Las partes más interesantes Una guardería Hay una guardería En una oficina Es increíble Esas son oficinas privadas Para los rangos altos Increíble La explotación laboral Aquí hay un noveno piso Increíble La oficina del jefe bebé Dios Tengo miedo Ok Mira se parece Se parece a mis gráficas Literalmente Me está yendo Super lag Tiene su balcón privado Ok Sé que en este video Todo han sido risas Y chistes Pero quiero ponerme serio Por un momento Mucho mejor Por más tonto que suene Estos juegos Tienen un sitio Muy especial En mi corazón Ya que A pesar de estar mal hechos Y no tener sentido Y lo que tú quieras Son divertidos Y considero que Ese debería ser El objetivo principal De los videojuegos No debería importar tanto Si tiene los gráficos Más hiper realistas De todo el mundo O que la historia sea Del nivel de un guión De Hollywood Lo importante debería ser Que un juego sea Entretenido Y que te mantenga ahí Olvitándote de todo el mundo Ya que Al final siento que Muchos de nosotros Simplemente nos sentamos A jugar videojuegos Para olvidarnos De nuestros problemas Y simplemente pasar el rato Sin preocupaciones Sin nada Y es por eso mismo Que hice este video Para que vieras Que hace un juego Tan malo Y tan mal hecho Como escapa De la mansión Del terror Del jefe bebé Puede hacer Que te quedes En un video Por más de 18 minutos A que no te habías Dado cuenta Y no puedo acabar Sin antes decir Unas palabras Que dijo el mismísimo Boroboy Y son las siguientes Gracias por ver este video De hecho De hecho cuando me hablé Con el desarrollador De esto Me dijo que había Un easter egg Aquí Puedes verlo No pasa nada Si no lo puedes ver Yo tampoco lo vi Lo que tienes que hacer Es pegarte de esta pared E ir a la derecha Y tenemos el cuarto Del desarrollador Con una cama Y con una cama Con un tarro de leche No hace absolutamente Nada para el juego Pero es un easter egg Gracioso